Yo trabajo en la justicia de la provincia hace 11 años aproximadamente. Vengo del juzgado civil, de defensoría, y hace aproximadamente 8 o 9 años que estoy en el fuero de familia. Propiamente dicho, voy haciendo disertaciones también respecto a la materia, me han convocado al colegio de abogados, me han convocado a alguna facultad, soy docente de algunas materias también en la UNAM, y la verdad que soy un apasionado del derecho de familia. ¿Cómo vi la situación del fuero de familia justamente en Posadas y en la provincia? ¿Ve algunos aspectos que falta todavía mejorar? Sí, bueno, desde la implementación del último juzgado, el jugado de familia 3, la implementación del jugado de violencia, la puesta en marcha de las defensorías barriales, los juzgados de paz que están en toda la provincia. Vemos, yo veo desde mi humilde posición, que se ha venido avanzando mucho en el fuero, se le ha dado mucha importancia, se está trabajando mucho coordinadamente, inclusive con las líneas de violencia, la 137, con la línea 102, se está llevando un trabajo bastante importante. Obviamente, falta profundizar, debemos articular más todavía con la sociedad civil, como se dice, seguir con esta horizontalidad, tratar de que el juez llegue al vecino, que el juez salga de su despacho como está haciendo ahora, que el juez esté más cerca del problema, lo pueda abordar de otra manera, y eso lo vamos haciendo, inclusive con las visitas a los hogares, con la visita a algunos lugares puntuales donde hay niños en situación de institucionalización, y también con las audiencias, se toman muchas audiencias en juego de familia. Obviamente, estamos esperando que maduren estos cambios, estos cambios tienen que madurar, la sociedad creo que tiene que acompañar esta madurez, y toda la implementación de medidas educativas que acompañan el proceso, creo que van a ir dando los resultados paso a paso. En cuanto a la cantidad de causas, ¿cómo están en ese tema? ¿Ha aumentado, se han incrementado, bajado? Sí, notamos un aumento en varios tipos de causas, hay un aumento por ahí en la parte de alimentos, y en ejecuciones de alimentos, entre algunos incumplimientos, también, por supuesto, a través de la última modificación del código, en materia de divorcio aumentó bastante, si bien el trámite de divorcio no es tan engorroso, pero también lleva un tiempo prudencial y hay que respetar el debido proceso. Y después, colateralmente, como se trata de una caja de resonancia, si se quiere, algunas medidas, digamos, preventivas o cautelares que sí han aumentado, algo con respecto al tema de restricción de capacidades por adicción, ese tipo de cosas, sí han tenido un aumento. ¿El aumento es porque hay más casos o porque la gente se anima a ir más a la justicia? Yo creo que en realidad sí, me parece que al darse realmente la tutela judicial efectiva con la apertura que está teniendo el Poder Judicial, porque, acuérdense ustedes, también tenemos acceso a la justicia, que es una secretaría especializada, está trabajando muy bien, hace mediciones de riesgo, tenemos también otras bocas de entrada, si quiere, para la demanda. Finalmente, aumenta por esto, porque la gente se da cuenta que encuentra una respuesta. Yo quiero puntualizar y rescatar que muchas veces pareciera que se llega tarde, pero no es así. Si ustedes recorren los pasillos de tribunales, van a ver, no solo en el jugado de violencia, sino en el mismo de familia, que la gente lleva respuestas, lleva respuestas a tiempo. ¿Cuánta cantidad de causas, cómo están, en números? Mire, anualmente se mueven, nosotros tenemos un stock, por ejemplo, en un jugado de familia típico, debemos tener un stock de más o menos 40.000 causas, de las cuales 15.000 estarán en movimiento. En movimiento quiere decir en todo el año. Eso nos lleva a pensar que en el mes tenemos un movimiento fácil de unas 8.000 causas, una cosa así. 4.000, depende, porque por despacho, por semana se mueven 2.000. Llegamos a tener en algunos de los juzgados hasta 20 tipos de audiencia diferentes. Usted decía hoy, bueno, se resuelven y que no son tan lentos como por ahí se piensa. ¿Cuáles son los tiempos aproximados? Bueno, mire, para muestra basta un botón, dice el dicho. En materia de alimentos, por ejemplo, si usted mete la demanda de alimento hoy, y por lo que se llama la MEU, que es la mesa de entrada, y llega a nuestras manos, en esa semana debería salir con el alimento provisorio. Si entra un lunes, por lo general estamos tratando de sacarla para el viernes. Estamos tratando de... La primera etapa que sería el alimento provisorio. Luego para sentencias, y lleva más tiempo porque necesita una serie de requisitos previos. Sin descuidar que también tenemos un CEJUME, que es un centro de mediación que anda muy bien, y que auxilia mucho, entra mucho convenio para homologar de alimento. En un juicio de divorcio, bien llevado, con un abogado al frente, o una defensoría al frente, sin mucho problema de notificación, en tres meses debería estar el divorcio terminado.